No saben chicas la cantidad de cosas divinas que hay acá en la H&M para niños. Mirá, yo agarré este para mi nieto. Y este, ya lo que andaba necesitando para niñas hay cosas divinas. Yo no sé por qué hay tantas cosas para niños y para varones, no hay tantas cosas. Están divinas. Están divinas. Encontré unos vestidos de Harry Potter que ahora les voy a mostrar. Que viene el vestido de Harry Potter con la calcita negra. Una belleza. Una belleza. Hay calcitas y precios re baratos. Realmente están divinas. Mirá, ¿qué es esto? Para mi Luli. Lo que son finitos, ¿no? Son finitos. Muy finitos. Este... Es lo que tenía acá en el H&M, encontrás de todo. Quiero ver dónde está el vestido que te ibas a mostrar de Harry Potter. Acá está. Está hermoso. El vestido de Harry Potter. Y tiene abajo las calzas. El negro. Me voy a ver las calcitas en negro. Me viene en juego. 899 pesos. Está precioso. Me encantó. Después está este, que este tiene un poco de brillo. El detalle es chiquitito. Para dos años. Con los bolitos abajo. Están preciosos. Estos así me encantan. Después no se pueden apreciar lo lindos que son. No podés apreciar lo lindos que son. Porque están preciosos. De villera con unas medias cancán. Y unas botitas, ¿viste? Con este tiempo y la campera arriba. Y qué precioso. Hay más para nena que para varón, ¿eh? Para varón, para mi nieto. Pude conseguir solamente dos buzos que me gustaron. Y ahora viene el día de niño. Este. Cosas preciosas. Acá hay medias cancán. Que anda buscando para la luli. A ver, pero son... De estas finitas. Yo le hiciera unas medias de... Medias besitas. Tipo de lana. A ver si puedo conseguir. Ay, mirá las bichas para mí. Qué buenas que están. Bueno, te dejo cualquier cosa y me hablás. Ay, mirá los championes. Qué divinos que están los champiés en rosa. Son rosados. Parecen blancos acá, ¿viste? Cuando la ves. Está muy bonito. Yo te digo que mandarme a mí que soy la abuela. Para comprar las cosas, te digo, la verdad, yo lo compraría todo. Todo me gusta, ¿no? No sé, hay medias de... Mirá los tutús, qué cosa más divina. Lucena tiene la cantidad de tutús, pero yo veo los tutús y me encantan, porque sé que a ella me encantan los tutús. Y esto vestido es con tutús. 140 pesos. Maratísimo. Acá hay otro, mirá, de caballitos. Mirá, y en la calza... Le cae como un caballito. Está precioso también. Me gustó más el que tenía la lechuza de Harry Potter, me gustaba más. Mirá, el precio es el mismo. Sí, el precio es el mismo. 899. Mirá, qué bonito que está este. Son dos piezas. Tenés el... Pantalón. Y el buzo. Y aparte, ¿viste que viene con el elástico como se usa ahora? Son dos piezas. A ver. Este sería como para Luciana. Yo para mí cree que queda grande. Talle 4 o 5, pero para mí cree que queda grande. Y después este otro. Este ya parece más pijama, no me gusta tanto. Bueno, te digo, la verdad estoy indecisa, no sé qué voy a comprar. Ya para mi varón, ya le compré. Mire, para varón no hay mucho. Hay camperas. Este color no me gusta. Al menos para mí, ¿no? El hombre de araña, todas las cosas. Esto ya es más para verano, ¿viste? Yo quería elegir algo más de invierno. Mirá, estos acá estaban, acá no lo había visto. Están bonitos también. Yo igual yo le llevo este con sundi plateado. Y el otro verde con pichitas. Que ya le comió mi nube y también le gustó. Lo que hay para varón es esto, nada más. Este... Para varóncito. Después está para varón de hombre, más grande, ¿no? Pero está, pero... Pero para varóncito como que no hay mucho. Hay más para nena. Mucho más para nena. Después está para pre-adolescente también, ¿no? De talle 10, talle 12. Pero lo que es para Joaquín, que tiene talle de 2 a 4, es muy poco lo que hay. Después lo que hay es muy finita, vueltas camisetas así. Están preciosas. Mirá qué bonitas que están. Pero son finititas. Son para abajo los uso y eso, ¿no? Pero tiene esos. Me encantó. Realmente me encanta todo lo que hay acá. Estoy en el tercer piso. Mirá, 250 pesos estos. Están divinos. Están divinos. ¿Para qué talle es este? Este es un talle más grande. No sé. Por acá te hice una cosa. A ver. De 10 a 11 años. Pero es para verano, ¿no? Un vestidito de estas con unas sandalitas. ¿Ves qué cosa más bonita? Para una niña de 10 años, 11 años. Vos me decís, parece de vieja. Vos sabés que lo veo en la pantalla y parece de vieja. Pero no, es precioso. Ay, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Qué cosa más bonita. Aparte viene rosa. Tiene verde, amarillito. Y lo ven con cualquier sandalita de cualquier color. Blanquita o rosadita. O barbecita. O celestita. De cualquier color. Unas polleritas. Qué cosa más bonita. Cosas muy lindas hay acá en la H&M. Te digo, la verdad. Muy bonita. La verdad, donde consigo las medias. Medias cacán. Si hay de lana, mejor. Bueno, las voy a dejar. Te dejo y después... Después... Después nos volvemos a comunicar. ¿Sí? Voy a ver para este lado acá. Pero no, yo para... Las medias cacán, no... No las veo por acá. Acá es de 8 a 14 años. Ya es más grande. Para más grande. Está bueno porque está diferenciado por las edades. Que yo me mareo, señor. Mucha cantidad de cosas. ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es. No sé qué es. Realmente no sé lo que es. Está lindo el color. Está lindo las pinchitas. Pero no sé lo que es. Realmente no sé lo que es. Bueno, las voy dejando por acá. Y nos vemos otro rato.